Sí, sí, hace dos semanas más o menos Sí, terrible No podés dormir No, no puedo más, no puedo más Soy hincha de Racing y jugué con Boca mañana por la libertad No, no estaba al tanto Imagínense, no, fuera y paso la Navidad, no sé, con una depresión terrible No, quédate tranquilo, si no hay nada raro pasan ustedes Dios quiera, estoy con una ansiedad terrible Y cómo andan pasando estos tiempos Bien En el departamento yo ya decreté que este es el año más largo de la historia Porque no terminamos más Sí, me imagino Fue un año que se fue todo como dando bien, pero de forma complicada Pero además yo sabía que esto iba a pasar Porque al atrasarse la recepción de las tesis por la facultad Lo que yo les decía es eso, después vamos a estar hasta fin de año haciendo defensas Porque son tiempos administrativos que ya sabemos cuánto tiempo llevan Y bueno, así fue, nos agarró un fin de año muy cargado No, para vos, Josefina, especialmente debe ser terrible, digamos Esto Las tesis así, llevándolas adelante Con la computadora es terrible Claro No, no termina más Es muy largo este año Pero bueno, ya terminamos El 29 terminamos Y hasta el 1 de febrero, nada Uy, Hugo dice que dejó de escuchar Tal vez sí Porque a veces pasa Sí, sí Del programa del navegador Bueno, ya estamos transmitiendo por YouTube Les aviso Es como que hay público en la sala Hola 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 ¿Cómo va? Buenas Buenas Estoy Martí, hola Hola, José Hola a todos ¿Cómo va? Buenas Costó conectar, pero no sé que me pedía tanto Costó, ah, te pedía ¿Qué? La contraseña y eso Ahí dice que Hugo tiene problemas de conexión Sí, Hugo tiene problemas de conexión Tiene la señal un poco baja Y Matilde también, me parece que ya no va a estar No importa, es lo que son Tiene Ay, logré Ahí está, se desconectó sola ¿Qué? ¿Qué? Está toque Sí, quedó la otra sesión quedó enganchada Sí, bueno, no toquemos A ver si me vuelvo a ir Por favor, tío Bueno Está difícil En estos días estoy viendo que está más complicado Eso, yo tengo como bastante ancho de banda y todo Pero hay momentos en que no se recarga y andamos Sí, sí Ni las bandas ni las computadoras Tampoco es como que Tampoco El de sobreexplotación Yo no sé Que hoy en día no arranca directamente No les ruego que en febrero vuelva Porque Ay, sí Va a ser difícil Sí Sí Es difícil Bueno Silencio Así, ¿no? A ver Bueno, está bien Se tiene ahora, tampoco la veo Pero también dice que tiene Ah, lo dice en pantalla Que tiene Otra mano Está En la cámara A ver Si no se escucha Ahí está Pero silencio Sí Sí Bueno Sí Yo Antes de empezar Vamos a ver si Julia Vuelve a aparecer Sí Ah, no te vemos Ah, no me ven Te escuchamos Pero no te vemos Porque dice que el ancho de banda es bajo Y por eso no te está mostrando el video No Ah, yo te veo a vos, Julia Pero no veo Si ya estás compartiendo pantalla Eso no se ve No, no, no Ah, vos te veo Todavía no Gabi, ¿me ves? Y ahora Hugo también se conectó de nuevo A ver si escucho Ahí está Ahí está vos Ahí Ahí escucho ahora ¿Me escuchan? Sí Sí, sí Perfecto Bueno Y vos, Julia, también ¿No? Está todo Sí Bueno Repaso Antes de empezar a grabar Repaso lo que les dije en el mail El esquema que seguimos es el mismo que la presencialidad Yo voy a abrir la defensa Porque la defensa es grabada y forma parte del acta provisorio Entonces voy a abrir la defensa Y le voy a dar la palabra a Julia Que tendrá 40 minutos para hacerse exposición Compartir pantalla Después le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado Y ahí cada uno que quiera primero responden Eso coloquial, flexible Y después te voy a dar la palabra que vos subo para que cierres la primera parte Y ahí vamos a dejar de grabar y vamos a dejar de transmitir por YouTube Y el jurado va a elaborar el acta A deliberar y elaborar el acta Me la van a dictar Yo tengo el acta provisoria Es informatario Y ahí ustedes me van a decir Que completamos en la parte correspondiente Y ahí Julia va a haber salido de la reunión Y entonces después le vamos a avisar que vuelve a entrar Y ahí se va a hacer la lectura La acta también grabada y también transmitida Y ese es todo el acto Así que si les parece Empiezo entonces a grabar Y empezamos la defensa ¿Sí, Julia? ¿Julia? Comparto, ¿me ven? Sí, espera, todavía no Empiezo a grabar y presento Y después compartís pantalla Dale ¿Sí? Bueno, listo Esperen que pongo grabar Bueno, buenos días a todos A todas Estamos Hoy es 22 de diciembre de 2020 Y estamos reunidos Para actualizar la defensa de tesis De Julia Merler Carbajo Para empezar entonces el acto de defensa Le voy a dar la palabra a Julia Para que haga su presentación Bueno Comparto Ahí se ve Ahí se ve Sí Se ve bien Bueno Bueno Voy a empezar presentando un poco Lo que fue Mi trabajo de tesis de licenciatura Denominado Introducción de ganado europeo En la puna jujeña Y su rol en las economías tradicionales O arqueología del sitio histórico Antigal Laguna Bueno La pregunta principal Que dio esta investigación Es la de ¿Cómo se dio el proceso De incorporación de fauna europea En la puna jujeña Entre los siglos XVII a XVIII Y qué consecuencias tuvo Para las economías pastoras tradicionales? Y esta pregunta se para Sobre tres puntos principales El primero es Que nosotros sabemos A partir de fuentes históricas Principalmente Que las especies domésticas Introducidas Se dispersaron bastante rápido Y se incorporaron bastante rápido En lo que era La cotidianidad Digamos De las sociedades del NOA Y de la puna En el caso de la puna en particular Contó con dos ventajas principales Que fue la preexistencia del pastoreo Y del carabaneo de llamas Ahora bien La realidad es que El área de la puna en particular Es una zona de difícil acceso Y lejos de los centros de poder Lo que condiciona De alguna manera Que tenemos Escasos documentos Y fuentes históricas Que hagan referencia A esta región Y por otro lado Con respecto a lo que es Los estudios arqueológicos Hay poca presencia De fauna europea En el registro arqueológico Hay poco análisis De estos restos faunísticos Y no hay un abordaje En general De lo que es esta problemática En trabajos arqueológicos Entonces La pregunta entonces Que se abordó fue Bueno ¿Cómo se dio este proceso De incorporación de fauna europea En la puna jujeña? Principalmente ¿Cuál fue el impacto Que tuvo esta incorporación En el pastoreo tradicional Y esta incorporación Facilitó la inserción De los pastores En la economía colonial? Ay, perdón Esto se realizó A partir de un enfoque Arqueológico Abordando los retos faunísticos Presentes en el sitio histórico Antigal Laguna De la localidad Arqueológica de Barrancas El objetivo general Entonces De esta investigación Fue Bueno Indagar en cuál fue el impacto Que tuvo esta incorporación En el pastoreo tradicional De la localidad de Barrancas Cuáles fueron las estrategias de manejo Que se dieron Para las especies introducidas Y cómo se diferencian De las estrategias Que se utilizaron Para las especies nativas Y por otro lado Cuáles fueron los usos Que se les dieron A las especies introducidas Para eso se plantearon Una serie de objetivos específicos Que apuntan a Ya específicamente Al análisis de la muestra Acerca de Bueno Cuál fue la composición De la muestra Cuál era la integridad De estos conjuntos A partir de la identificación De agentes tafonómicos Si hay una asociación Con actividades humanas Y por último Identificar en la medida De lo posible Los patrones de matanza Representados en la muestra Paso un poco a las hipótesis La primera hipótesis planteada Vincula específicamente Lo que son los restos de llama Con los restos de obicápridos Y plantea que Aquellos restos de estas especies Que están presentes en el sitio Son producto de consumo Y descarte Por parte de grupos humanos En un sistema De consumo doméstico Digamos La segunda hipótesis Hace referencia A la presencia De restos de vaca Planteando que El ganado bovino Era bastante reducido En la región Y que su uso Estaba más vinculado Al comercio Y no tanto Al consumo doméstico Por lo tanto Se esperaría Que haya pocos restos En el sitio Y la tercera hipótesis Está vinculada Con lo que son Los patrones de matanza Y los grupos etarios Que deberían responder Digamos A una utilización De las especies De tipo doméstico De acuerdo a lo que se plantea Desde la información Etnoarqueológica Bien Entonces La localidad arqueológica De Barrancas Está ubicada En el departamento De Cochinoca En la provincia De Jujuy Al norte De las Salinas Grandes Y oeste De la laguna De Guayatayoc La localidad Se extiende A lo largo De 8 kilómetros Más o menos En dirección Norte-sur En lo que es El valle Del río Barrancas Sobre la planicia Luvial Y las terrazas De este río Y hasta el momento Se identificaron 19 localidades arqueológicas Y casi 49 sitios Sobre lo que son Las terrazas Y las quebradas Tributarias Del río Barrancas En cuanto al ambiente La localidad Se encuentra ubicada En lo que es La región de la puna Más específicamente En la puna de Atacama En un sector transicional Entre lo que es La puna seca Y la puna salada Que tiene las características Climáticas ambientales De un desierto de altura Esto quiere decir Que tenemos Una alta radiación solar Baja presión atmosférica Precipitaciones escasas Y estacionales Lo que va a determinar Que tengamos Una distribución De la vegetación En pisos altitudinales Entonces En los sectores más bajos Tenemos la denominada Estepa arbustiva Más arriba Una zona de cotono Y a partir de los 4100 metros Sobre el nivel del mar La estepa arbácea Y otro elemento Importante del paisaje Son las vegas Que son humedales De altura Que no están atadas A una altura particular Y que son claves Dado que son Un reservorio De agua Sumamente importante Y concentran La mayor parte De la productividad Primaria de la región Con respecto a la fauna Presente Tenemos Camelios silvestres Como guanacos Vicuñas Especies de cervios Como la taruca Aves pequeñas Grandes Y de diferentes Especies de roedores Grandes Como por ejemplo La viscacha Y los chinchillos Y roedores más pequeños Es importante mencionar También la presencia De carnívoros silvestres De los cuales No tenía foto Principalmente Por el papel Que pueden jugar Como agentes Tafonómicos Sobre la muestra Ósea Y los sesgos Que pueden generar En las muestras En el caso De la puna Principalmente Lo que tenemos Son Rodores Carnívoros Pequeños Como los zorros Por ejemplo Siendo el puma El único carnívoro De gran tamaño Bien Contextualizando Un poco Lo que es el contexto Paleoambiental De la región Las investigaciones Tanto en barrancas Como en la zona De la puna Cercana Se enmarcan Dentro de lo que Se plantea A nivel general Para lo que son Las condiciones climáticas Durante el Holoceno Temprano Medio y Tardío Ahora bien Cuando vamos A un nivel Más local Lo que observamos Son algunas diferencias Con respecto A lo que es Este marco general En el caso Del Holoceno Tardío En general Se observa Se observan Situaciones De inestabilidad Ambiental Lo que observamos Son eventos Húmedos Y áridos Discretos Sumado A La influencia De fenómenos Climáticos Globales Como por ejemplo La pequeña del hielo Para la cual Se cuenta Con muy poca Información Para lo que es El noroeste Y bueno Para Barrancas Para lo que es Barrancas Específicamente Para el periodo Que nos compete Lo que podemos Decir a grandes rasgos Es que a partir De los 1200 años Antes del presente Teníamos condiciones De humedad Elevada Y eventos De sequías Prolongadas Entre lo que son Los siglos XVI a XIX A grandes rasgos Bien ¿Qué sabemos A partir de los antecedentes Históricos? Nosotros sabemos Que los españoles Llegaron al noroeste Argentino En 1534 Y de la mano De la conquista Se impuso Obviamente Un nuevo sistema Económico Social Político En el caso Del noroeste Este giraba En torno Principalmente A la actividad Minera Y principalmente De Potosí Por lo menos En los primeros años De la conquista La minería Entonces era El eje Sobre el cual Giraban Las otras Actividades Comerciales Bueno Económicas Como por ejemplo El comercio Y la ganadería Ahora bien La imposición De este nuevo sistema No se dio De igual manera En todo el noroeste Sino que estuvo Muy vinculado A la variabilidad Ambiental Y cultural Que teníamos En las diferentes Regiones Que componían El noroeste Argentino En el caso De la puna En particular Hubo una serie De factores Que generaron Que el control Político Y económico Fuera un poco Más leve De lo que fue En otras regiones Del NOA Principalmente Que es una zona De muy difícil acceso Con un ambiente Sumamente árido Lo cual lo hace Poco apto Para el desarrollo De la agricultura Y que implicó Justamente Que la ocupación Y el control Efectivo Fuera más tardío Y por otro lado Ya vinculado A la incorporación De especies europeas Tenemos De vuelta Estos dos factores Que mencioné antes La preexistencia De pastoreo Generó O determinó Digamos Que tuviéramos grupos Que ya está bien Como manejar Animales de rebaño Por lo tanto Esto facilitó mucho La incorporación De ovejas Y cabras En particular Las cuales Se incorporaron A los rebaños Y su uso Estaba vinculado Al comercio Y al abastecimiento De centros mineros Pero también Al consumo doméstico Principalmente Porque eran más baratas Otro animal Que se incorporó Fueron las vacas Solo que estas Se adaptaron Un poco menos A lo que era El ambiente de puna No se pastorean De la misma forma Que las llamas Y en general Su uso Estaba más vinculado Al comercio Y otro de los elementos Clave En el caso de la puna Fue la preexistencia Del carabaneo Y bueno Redes y carabaneo Que atravesaban Toda la puna Y sobre las cuales Se construyó después Lo que fue El sistema de arriería Que fue clave Para lo que era El transporte De ganado a pie Y diferentes Mercaderías Hacia los centros mineros Con respecto A los antecedentes Arqueológicos La realidad Es que hay Muy poca presencia De fauna europea En el registro Del NOA Pero Los pocos sitios Que hay Que mencionan La presencia De esta fauna Muestran que tenemos Contextos sumamente diversos Desde contextos domésticos Vinculados a actividades Económicas Como la minería Por ejemplo Como el sitio Casas quemadas El sitio Pan de azúcar En Jujuy Contextos rituales Entierros O incluso El uso de materia De estos huesos Como materia prima Para confección De algunos artefactos Y en algunos sitios Incluso Lo que se observa Es una serie De continuidad De las ocupaciones Entre lo que son Momentos prehispánicos Y momentos históricos Lo cual podría estar Dando cuenta De una cierta Continuidad De los modos De vida De los grupos Locales Bueno Estos sitios Son los que Tienen Continuidad De ocupaciones Bien Con respecto Al área de estudio A la localidad Arqueológica Barrancas Las investigaciones Comenzaron Las inició Alicia Fernández Distel Y continuaron En el año 2012 De la mano Del proyecto Arqueológico Barrancas Hasta el momento A partir de lo que es Información de arte rupestre Y de diferentes Excavaciones Y recolección Superficiales De distintos sitios Se pudo plantear Una cronología Preliminar De lo que fue La secuencia De ocupación Del valle Lo más importante Creo que tenemos La mayor parte De las ocupaciones A partir de los 3000 años Hacia el 3430 Más o menos Tenemos Lo que es El proceso De transición Entre casa Recolección Y el inicio Del pastoreo A partir de los 3200 Parecería haber Una instauración Finalmente del pastoreo Y del tráfico Carabanero Este último Evianciado A partir del arte rupestre Y de la presencia De bienes exóticos Como por ejemplo Sevil A partir del 1700 Ya parecería haber Un móvil Aldeano Esto fue Identificado En el sitio Antigal Motaite Y podría decirse Que hay una instauración De lo que es El tipo de movilidad Transhumante Que es típico De los pastores Actuales De la puna Y por último Antes de la conquista Tenemos influencia Del imperio Incaico Con respecto A los sitios Históricos Que son los que Nos interesan En este trabajo Hay cuatro sitios Que dan cuenta De ocupaciones Del valle Durante momentos Históricos Hay tres Por lo menos Que están vinculados Asociados Con arte rupestre Colonial Que son El sitio Alero de las cruces Alero del caballo Y alero de los caballos Gran parte De estos sitios Presentan material Arqueológico De origen hispánico Como cuentas O restos de vidrio Cuentan con fechados De cronología Posterior a la conquista Y En el caso De Antigal Laguna Que es el sitio Que compete Este trabajo Tenemos la presencia De fauna europea El sitio Antigal Laguna Se encuentra ubicado En la margen Izquierda Del río Barranca Sobre una terraza Y está compuesto Por dos sectores El sector sur Es un sector Que está compuesto Por siete montículos De piedra Y alero Surruina pendiente En estos aleros Se realizó Un fondeo Un sondeo Lo interesante De este sitio Es que El material lítico Por ejemplo De capa Y de superficie Se constituye Principalmente Por láminas O hojas líticas Que estarían hablando De una ocupación De entre 6.200 Y 4.200 años Pero Los fechados En hueso Del sondeo Dieron una fecha Bastante más tardía De 3.430 años Más o menos El sector norte Por otra parte Está compuesto Por tres estructuras Habitacionales Dos corrales Y cuatro trojas O depósitos Y en este sector Se realizaron Una serie De prospecciones Superficiales Y subsuperficiales En el caso De la prospección Superficial Se realizó Tanto dentro Como fuera De los recintos En todo el sector Que está compuesto Por tres estructuras Y bueno De una gran cantidad De material Cerámico Lítico Hueso Un artefacto De metal Y en cuanto Al lítico Es muy similar Al que se obtuvo De los saleros Del sector sur Y en cuanto A la cerámica Parecería Pertenecer Al periodo Encaico Con respecto A la prospección Subsuperficial Esta implicó Ocho sondeos De 50 por 50 Que se realizaron En la estructura Número 3 Adyacentes Al muro Suroeste De esta estructura La excavación Se realizó A partir de Capas Naturales Y dio Una gran cantidad De material Arqueológico Entre ellos Los huesos Analizados En este trabajo En cuanto A la cuadrícula Externa Y lo principal Que llama la atención Es que bueno Está compuesto Por dos capas Al igual que la interna La capa 1 Y la capa 2 Están separados Por un derrumbe De rocas Que posiblemente Sea un derrumbe De la pared De la estructura Lo cual podría Estar indicando Un momento De abandono Y tenemos Una serie De fogones De estructuras De combustión Superpuestas En lo que es La capa 2 De las cuales Una que es La que está Por arriba Brindó El fechado De 200 años Antes del presente Que tiene Este sitio Y bueno Se obtuvo Material cerámico Y un artefacto Lítico De la capa 2 Además de Un montón De material Óseo En el caso De la cuadrícula Interna Creo que Lo que más Resalta Es la presencia Justamente De cuentas De vidrio Y de Fragmentos De vidrio A su vez También se encontró En Saranda Una aguja De hueso Un fragmento De aguja De hueso En realidad El ojo De la aguja Y en el caso De la cuadrícula Interna También tenemos Estructuras De combustión En la capa 2 Bien Entonces Como mencioné Anteriormente Los datos Y el análisis De este trabajo Se marcaron Dentro de lo que es La zoarqueología Que es la disciplina Que se encarga De abordar Justamente Cómo se dieron Las relaciones Entre humanos Y animales En el pasado En este trabajo En particular Lo que se hizo Fue un análisis Del material Comunístico Proveniente Del sitio Antiga Laguna Y se apeló También a Modelos Arqueológicos De pastoreo Andino Dado que Estos modelos Dan cuenta Justamente Cómo es la estructura Del pastoreo En la actualidad Y cuáles son Las estrategias De manejo De animales Tanto nativos Como introducidos Por lo tanto Son Constituyen Un buen marco De referencia Para derivar Hipótesis Sobre cómo Se manejaran Estos animales Durante momentos Históricos La muestra Como dije antes Proviene de las Excavaciones Realizadas En la estructura Número 3 Se dividió La muestra En 4 unidades De análisis Que Corresponden Digamos A las 4 capas Identificadas La 1 y 2 De afuera Y la 1 y 2 De dentro Del recinto En cuanto A las variables Consideradas Podemos Tenemos 3 Grandes grupos Más que nada Primero aquellas Vinculadas A lo que fue La identificación Taxonómica Y anatómica De los restos Socios Que además Permitió Obtener Diversas medidas De cuantificación Y los grupos Etarios En el caso De los camelios Únicamente Por otro lado Aquellas variables Vinculadas A la identificación De procesos Taxonómicos Como por ejemplo La identificación De la meteorización Y de agentes Bióticos Bióticos Como la acción De carnívoros De roedores Acción de raíces Y depositación De manganeso Y carbonato Sobre la superficie Ósea Y por último Aquellas variables Que nos permiten Distinguir Si estamos hablando De una muestra Que es producto De acción humana En este caso Se identifica La presencia De marcas antrópicas Se hizo una clasificación De estas marcas Cuál es su orientación Y su ubicación En la topografía Del hueso Por otro lado El tipo de fractura Que presentan los huesos Y por otro lado La termoalteración Bien Entonces La muestra Entonces está compuesta Por 1714 Especímenes óseos De los cuales Se pudieron identificar A nivel anatómico Y taxonómico 808 Principalmente Los taxones Identificados Son Bueno La familia Camelidae Hay muy poca Presencia De fauna europea Pero tenemos Restos de Obicaprios Que incluye Ovejas y cabras Las cuales No se pudieron Diferenciar Principalmente Porque no están Las partes Diagnósticas Para diferenciar Entre estas dos especies Y restos De vaca Y también De viscacha La categoría Arteodáctila Se usó Para todos Aquellos Especímenes Para los que No se pudiera Aplicar Una categoría Más específica Lo que observamos Entonces En general En la muestra Y en todas Las unidades De análisis Es que hay Un claro Predominio De El taxón Camelidae Y una muy Poca presencia De De fauna europea Y bueno La viscacha Bien Antes de empezar Con el análisis De variables Antrópicas Un poco De lo que son Los procesos Tafonómicos En el sitio En cuanto A la meteorización Lo que observamos Es que la muestra Tiene una conservación Bastante heterogénea Sobre todo En lo que es La cuadrícula Externa Tanto en la capa 1 Como en la capa 2 Esto lo que podría Estar dando cuenta Es que los conjuntos De afuera De la estructura Son producto De una acumulación Atricional Es decir Que se fue Acumulando Con el tiempo Y recordemos Que esta cuadrícula Tiene además Un derrumbe Entre la capa 1 Y la capa 2 Lo que podría Estar hablando De un momento De abandono De el sitio Y que los conjuntos De capa 1 Y capa 2 Pertenecen a dos Momentos distintos De depositación Ahora bien En el caso De la cuadrícula interna La capa 2 Es la que presenta Mejor conservación Con un gran predominio De lo que es El estadio 0 De meteorización Esto podría estar Implicando Que hubo Un entierro rápido De estos restos Y en el caso De la capa 1 Los restos Son muy pocos Y están bastante Meteorizados Lo cual Bueno Podría estar explicando O sea de especímenes Después con respecto A los agentes Bióticos y abióticos Es bastante poca La acción identificada Solamente en un 7% De la muestra Pero lo que llama La atención Es que la mayor parte De estos especímenes Se encuentran Afuera de la estructura Lo cual podría estar Hablando de Que estaban más expuestos Sobre todo Lo que es La acción de carnívoros Bien Ya pasando A lo que es La representación Anatómica De los restos De diferentes taxones Con respecto A camelidad Tenemos un mínimo Número de individuos De 18 En el total De la muestra La mayor parte Están afuera De la estructura Con respecto Al MNE Al mínimo Número de elementos Lo que observamos Es que tenemos Una representación Muy similar De lo que es El esqueleto axial Y el apendicular Por lo tanto A esto Sumado con que Tenemos huesos De las articulaciones Podemos pensar Que los esqueletos Ingresaron completos Al sitio Con respecto Al MAU Se observa Una leve diferencia O una menor Representación Del esqueleto Axial Esto puede estar Vinculado Principalmente Con La acción De carnívoros La realidad Es que La acción De carnívoros Es poca Pero los restos Que están afectados Por carnívoros Tienen Demuestran Digamos Una acción Bastante intensa Con presencia De hoyos De mascado Aguacado Lo cual Podría estar Dando cuenta Que se trata De perros Domésticos Los cuales Tienen una acción Bastante Destructiva Sobre los restos Óseos Lo cual Podría estar Explicando Que haya Huesos más Pequeños Que no están Presentes En la muestra Digamos Con respecto A los otros Taxones La realidad Es que Hay muy poca Representación O sea que No se puede Decir mucho Sobre La composición Anatómica Pero A grandes rasgos Lo que observamos También es una Representación Similar De la escritoxia La pendicular De vuelta Sobre todo En el caso De ovicaprio Silidium Hay que considerar La acción De carnívoros Que es bastante Intensa También Por ejemplo En los restos De ovicaprio Y en el caso De estos animales Y de las Vizcachas Que son pequeños También es necesario Considerar la acción De zorros Que son animales Que se suelen llevar Huesos más pequeños A sus madrigueras Lo cual podría estar Afectando la representación En la muestra Tenemos también Marcas de carnívoros En huesos de vizcacha Y en el caso de vos Es menor Y no se nota Tanto en los huesos Pero también hay Bien Ya pasando A la asociación Con actividades humanas Identificamos Identifiqué Marcas antrópicas En un 7% Nada más De los restos De camélido La mayor parte Se encuentran En lo que es El esqueleto Apenicular Y a grandes rasgos Lo que se observa Es que podrían ser Producto de Dos actividades Principales Por un lado Actividades de cuereo Dado a la presencia De marcas En lo que son Las falanges Y en los metapodios Y por otro lado Actividades de carneo Principalmente Porque tenemos Marcas de corte En Bueno hay un predominio También de lo que son Las marcas de corte Dentro de la clasificación Planteada La mayor parte Se encuentran En las diáfisis Huesos largos Se encuentran De forma transversal A las diáfisis Y se encuentran Agrupadas Con respecto A la fractura En camélido Se identificó En un 23% Predomina La fractura Longitudinal Y espiral Se calculó El índice De densidad Ausea Y dio No significativo En todas las unidades En las que se pudo Calcular A partir del MAU Lo cual Permitiría Descartar En cierta forma Una relación Entre la fractura Y la densidad Ósea Sobre todo Con actividades Como por ejemplo El pisoteo También porque El lugar Donde se obtuvieron Los restos óseos Es bastante pequeño No es una zona Fácil de transitar Por lo tanto Es difícil Que los huesos Hacen estado sujetos A este proceso Por lo menos De animales Posiblemente Haya habido pisoteo Por parte De seres humanos Pero no mucho La realidad Que lo que se observa Es que la fractura Es altamente probable Que sea producto Tanto de actividades Antrópicas Dada la asociación Con marcas de percusión Y También con La acción de carnívoros Que como dije antes Es bastante intensa Con respecto Con respecto a los otros Taxones Solamente se identificaron Marcas de corte En una vértebra Ubicáprido Y en un hueso Largo de viscacha Y con respecto A la fractura Esto se identificó En un espécimen De voz Y también De viscacha La termoalteración Por otro lado Se identificó En un 10% El total De la muestra De los cuales 49% Fueron Especímenes Identificados Que son 91 más o menos Lo interesante De la termoalteración Es que la mayor parte De los especímenes Termoalterados Se encuentran En lo que es La capa 2 De la cuadrícula interna Recordemos Que en esta capa Teníamos Una serie De estructuras De combustión Entonces Que tengamos Una acumulación De estos huesos Alterados En este lugar Permitiría Asociar Estos restos óseos Con estos fogones También Porque tenemos Una gran presencia De especímenes Calcinados Lo cual Podría dar cuenta Que estos restos óseos Son producto De un descarte Dentro de las estructuras De combustión Ahora bien La otra capa Que tenía fogones Que es la capa 2 De la cuadrícula externa Tiene una muy baja Cantidad De restos óseos Termoalterados Por lo tanto Se hace más difícil La asociación Con estos fogones Y con el fechado Y es muy probable Que estos restos Sean producto De una limpieza De los fogones Del interior De la estructura Con respecto A los estaxones Que presentan Esta alteración Tenemos Bueno Un 14% Arteodáctila 8% En camelios Vos No presenta Termoalteración Los obicaprios Son dos especímenes Que es el 50% Y la guidium Es uno solo Y por último Con respecto A los grupos etarios Representados Como dije antes En camelios Tenemos Una MNI de 18 Para los cuales Se identificó La edad De 17 individuos Lo que vemos Es un predominio De los Claro De los individuos jóvenes Seguido de los neonatos Y poca representación De adultos y viejos Esto podría estar hablando De una estrategia De matanza Vinculada Al consumo De carne Y en menor medida Podría ser Que haya Este representado Una estrategia Vinculada Al transporte Y a la producción De lana Lo cual estaría Explicando la presencia De adultos Y de viejos Con respecto A los neonatos Nuevamente Necesito retomar La acción De carnívoros Dado que Estos animales Son pequeños Y son más susceptibles De romperse Y de ser Bueno De desaparecer Del registro Por acción De carnívoros Con respecto A otros taxones Solamente se identificó La edad En un espécimen De Bostaurus De vaca Que es un metapodio Que pertenece A un individuo Joven A un ovillo Que es posible Que haya sido Producto Del consumo De carne Digamos Bien Retomando entonces Un poco Las hipótesis Que planteó Al principio Recordemos La primera Hacía referencia A los camellios Y los obicaprios Representados Planteando que Son producto Del consumo Doméstico Bueno Como vimos Tanto camellios Como bicaprios Presentan Evidencia De procesamiento Y consumo Y descarte En el sitio El patrón Que se registra Principalmente Vinculado A la cantidad De camellios Que tenemos Representados Y que estén Los esqueletos Completos Permite pensar Que se trata De un sitio Que podría Denominarse Como casa De campo De acuerdo A lo que Se plantea Los modelos Etnoarqueológicos De pastoreo En donde son Sitios Residenciales Que se suelen Ocupar Durante la estación Húmeda Que haya Una gran cantidad De camellios Se condice También con Lo que se plantea A partir de las fuentes Y el registro Arqueológico Regional En donde Tenemos Se plantea Que los camellios Estaban principalmente Destinados Al consumo Doméstico Durante momentos Históricos Y en el caso De los Subicaprios Es probable Que en el sitio Se esté representando Un consumo Ocasional Principalmente Porque hay Muy pocos Restos Y como dije Antes La cuadrícula Externa Es producto De una Depositación Atricional De restos Ahora bien Que haya Pocos No necesariamente Quiere decir Que inicialmente Se hayan Depositado Pocos Nuevamente Por lo que Plante Vinculado A la acción De carnívoros En el sitio Es importante Mencionar También La presencia De la Vizcacha La realidad Es que la Vizcacha También Tiene Marcas De corte Y Bueno La realidad Es que Estos animales Se consumen En la puna Desde el Oloceano Temprano Y se siguieron Consumiendo Incluso Luego de la Domesticación De camelios Así que Es probable Que haya sido Producto De un Encuentro Ocasional Y consumo En el Lugar Con respecto A la segunda Hipótesis Que hace Referencia A los Bóvidos Lo que Se observa En el sitio Es Bueno Un patrón Similar Al de Los Obicaprios Es probable Que la Vaca Representada Constituya Un evento De consumo Ocasional Y de Tipo Doméstico En general Como mencioné Al principio Las fuentes Y el registro Regional Apuntan a que El vínculo De estos Animales Está más Dado Con Actividades Comerciales Y no Tanto Con Un consumo De tipo Doméstico Pero También Hay sitios A nivel Regional Como Punta De la Peña 3 Y San Lorenzo 1 Que Dan Cuenta De que Hay un Consumo Doméstico De estos Animales En realidad Es que La muestra Es muy Pequeña Y es Necesaria Más Información Para poder Contrastar Esta hipótesis De manera Más Segura Pero Bueno Por el Momento Estamos Observando Consumo Doméstico De Bóvidos En cuanto A la Última Que es De referencia Específicamente A lo Que son Los Camelios Y Las Estrategias De Matanza En Este sitio Podríamos Estar Observando Una Estrategia De tipo Mixto De consumo De carne Y De transporte Y lana Ahora bien La realidad Es que Los patrones De matanza Que nosotros Observamos En el registro Arqueológico No siempre Reflejan Una sola Actividad De hecho Es muy Difícil Que reflejen Una sola Actividad Y además Se suma El hecho De que Pueden Variar Frente a Situaciones De inestabilidad Ambiental Entonces Recordando Un poco Como era El clima Durante El momento Cronológico Abordado Teníamos Que estamos A finales De ilusión Tardío Reflejando Algún tipo De estrategia Diseñada Para hacer Frente A estas Situaciones De aridez Por ejemplo La presencia De bicápridos Podría estar Vinculada Con Reducir La presión Sobre Los El rebaño De llamas Que tengamos Una gran cantidad De individuos Jóvenes De camélido Podría estar Hablando También De que Se está Produciendo Una gran cantidad De carne Que excede El núcleo Familiar Podría ser Para abastecer A otros grupos Familiares De vuelta Esta hipótesis Tenemos muy poca Información Tanto En esta muestra Como a nivel Regional Desde lo arqueológico Y lo ambiental Como para poder Decir algo seguro Sobre este tema Para cerrar Entonces Bueno Como mencioné Al principio Hay muy poca Información Sobre lo que es La incorporación Y el manejo De fauna europea En el sistema Pastoril Tradicional Andino Pero bueno Por lo poco Que tenemos Y también Por la información De barrancas Podemos plantear Un panorama Preliminar Sabemos Principalmente De que los cameleos Posiblemente Se dedicaban Se destinaban Al consumo doméstico También Los sovicaprios Aunque también Estaban vinculados Con el comercio Las vacas Principalmente Se criaban Para También para Comertalizarlo Con los centros Mineros Hay evidentes De consumo doméstico La realidad Es que todo esto Nos permite Nos permite Abordar preguntas Que también Están vinculadas Con Bueno Cuáles Son los cambios Que sufrió La estructura Del pastoreo Andino Y también Cómo y cuándo Se estableció La estructura Del pastoreo Actual Porque hoy en día Estas especies Siguen formando Parte De los rebaños De los pastores De la puna Y el pastoreo Sigue siendo Una actividad Estructural Entonces Como propuesta De trabajo A futuro La realidad Es que es necesario Ampliar la muestra Analizada Abordar Otros contextos Históricos Tanto en Barrancas Como en el noroeste En general Y bueno Me parece que es importante Resaltar Justamente la importancia De realizar Investigaciones Arqueológicas En contextos Históricos En el noroeste Argentino Y con esta Problemática Por ejemplo Y la importancia También de articular Con la historia Dado que bueno Ambas dos Nos dan un montón De información Sobre estos momentos Eso es todo Bueno Una vez terminada La exposición De Julia Y vamos a dar La palabra A los integrantes Del jurado No sé quién Va a empezar Bueno Empiezo yo Bueno Julia Primero te quiero Felicitar La tesis Sí Felicitarte Porque bueno La tesis Está A mí me encantó Está excelente Está muy bien Estructurada Está Es un análisis Exhaustivo La verdad El enfoque Eso arqueológico Que tenés Es súper detallado Tu exposición Ahora También fue Muy buena Que a veces Cuando uno expone Está más nervioso Pero el power Todo Y bueno Y mientras Uno siempre La agarra Por primera vez Y la ojea Y como la ojea Leí algunas cosas Así salteado Empieza A preguntarse Cosas Que quiere Que esté Respondida Y la verdad Que después De leerla bien Vas respondiendo Todo lo que yo Me iba preguntando Y también Respondiste Gran parte Ahora Con la exposición Así que Tengo Algunas Consultas Más Si vas a continuar Con el tema Que lo decís En la tesis Que la idea Es continuar Con el tema El tema Me parece bien Esto que decís Que es importante Estos temas Históricos Y por ejemplo Vos pensás Que por ahí Hay poca información Siempre dijiste Que hay poca información Sobre incorporación De fauna europea De los cuatro sitios Tenés evidencia Arqueológica Como Arte Rupestre Y otras Pero un solo sitio Que es el que analizás Con fauna europea Eso puede ser Por Más que Por falta de información Por falta de Plantearse Investigaciones Y objetivos Con esa temática O sea Por ahí Si escabás más sitios O haces otro tipo De preguntas Por ahí ¿Haya esa evidencia? Primero Lamentablemente No voy a seguir Con este tema No porque no me interese La verdad es que Me gustó Cuando escribí la tesis Aparte La disfruté un montón Estoy cambiando Por otras razones Pero No Y respecto a la pregunta A mí Yo creo que En parte Tiene que ver con eso En parte Tiene que ver También con que Nosotros estamos Muy sujetos A la posibilidad De que aparezca La fauna En el registro Si no aparece Por más que tengamos Toda la voluntad Nos podemos Agarrar Este tipo De problemáticas Si me dio la sensación De que Por ejemplo Todos los trabajos Que yo tomé Como antecedentes En muchos casos Como que se mencionaba La presencia de fauna Pero no son Trabajos Arqueológicos Sobre ese tipo De fauna Entonces En muchos casos No sé Eran trabajos De presentación De sitio En donde decían Bueno Tenemos este sitio Histórico Y además Tiene fauna europea Se menciona Como algo Muy por arriba En otros casos Capaz está descontextualizada El caso Que aparece Como materia prima Es un trabajo De Ay no me acuerdo Del autor Pero desde el principio De siglo O sea Es viejísimo No tiene contexto Puede estar Vinculado con eso Quizás No sé También es Quizás La arqueología Siempre estuvo Como muy enfocada A momentos prehispánicos Y ahora Se le está empezando A darmos bolilla A lo que son Contextos históricos Creo que debe ser Un poco de todo Sí Bueno Es un poco Lo que pensaba Por eso Qué lástima Que no vas a seguir El tema Por ahí Alguien del equipo U otro Podría seguir El tema Porque es bastante Interesante Ver todo eso Todo ese desarrollo Histórico Y tener en cuenta Además este sitio Que estás viendo Del siglo XVII Y XVIII Tenés un muy buen Contexto Y con respecto A algo ahí Más específico El tema De los arqueodáctilos Porque bueno La muestra Tiene muy poco Fauna histórica Pero tenés Mucha cantidad Dentro de la muestra Que tampoco Es tan grande 700 Restos Y de esos Un casi Un 47% Podés Identificaste Y de ahí tenés Como un 50 Casi 40 Arqueodáctilos Puede ser Que alguno De esos Puedan ser De cápridos O bicápridos Es muy probable Y eso también Es otro Otro problema En la Identificación Como también Decís La gente Etafonómico De los perros Y los zorros Que te están Cegando La muestra Sí Es muy probable Que haya Que haya O bicápridos También porque O sea Hay 4 especímenes Creo en toda La muestra Y todo el resto Son especímenes Fracturados Que no sé Qué son O sea Yo dudo Que sea lo único Que quedó De obicáprido Lo que pasa Es que Bueno Lo que yo puse Como artidáctila Son pedazos Que no sé Lo que son O sea No tengo Ningún tipo De marca Que a mí Me permita Decir Bueno Esto es de Camélido O no sé Es una pena Porque son un montón Aparte Es un montón Lo que era Artidáctilo Pero bueno Ahí supongo Que es necesario Algún tipo De análisis Más profundo Como para poder Distinguir Sí Es difícil Porque pasa En muchos sitios Históricos Y también Prehispánicos De esa muestra Pasa Como la muestra Es chica de europea Por ahí Espera Pero es difícil Por ahí bueno Ampliando Más excavaciones O otros sitios Bueno Por ahora Yo eso Ah y después Sobre las fuentes Que bueno Sí Fuentes secundarias Pero como no vas A seguir el tema Sí Este Como lo que usaste Ahora fueron Fuentes secundarias En general O sea La producción De historiadores Que es válido Si tenías Si pensabas En consultar Fuentes primarias ¿No? No Es interesante También hay que O sea Hay que evaluar También De dónde puede haber Este tipo De información Yo supongo Que Bueno Depende también De la antigüedad De los pueblos De la puna Y la posibilidad De que haya Algún tipo De registro También De los pastores Que eso yo creo Que lo menciono En la tesis Que hay registros Históricos De la puna Pero que en muchos casos Hacen referencia A personajes Importantes Dentro de la comunidad Indígena Que capaz tenían Mayor peso Político Entonces se los mencionaba Y se mencionan Las transacciones Que capaz tenían Esos personajes Pero debe haber Habido Un montón De transacciones Que hacían Pequeños pobladores De la puna Que no están Registradas O que Bueno nada Hay que ir A buscarlas Porque Ese tipo de cosas Que se suelen Registrar en las fuentes Tampoco Sí 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 Claro Por ahí Específico De la zona No Pero por ahí Del área Que podés usar Como referencia Pero Sí O trabajar La pregunta también iba O trabajar Interdisciplinariamente Con algún historiador Que se enfoque Pasa que El tema de consultar La fuente primaria Está bueno Porque nosotros Los arqueros Tenemos otras preguntas Que el historiador Por ahí no está viendo Y está la información Y se le pasó Pero bueno Como vos decís Está difícil El tema ese De que haya información De la localidad Bueno Bien Te felicito nuevamente Gracias Hola ¿Se me escucha? Sí Sí Me voy a silenciar Bueno También Juli Felicitaciones Me gustó mucho La tesis Me parece que Como vos explicás En la tesis Es un aporte Importante Para entender Estos procesos De contacto Entre Las poblaciones nativas Y Bueno Y sobre todo En el rol De la fauna Fauna nativa Versus Fauna introducida Por los españoles Me parece que En ese sentido Como Al ser poca La investigación Que hay En áreas puneñas Resulta Un aporte Muy interesante Muy importante Para seguir Sumando Investigaciones Al respecto Como Bien decía Recién Te preguntaba Matilde Me parece Que Estaría Muy bueno Que alguien Pueda continuar Esto Porque son Porque son temáticas Novedosas Que son Necesarias En esta región Veo que También está Muy bien Estructurada La tesis En relación En relación Con los objetivos Y las hipótesis Y la metodología Objetivos Hipótesis Metodología Resultados Y la discusión En relación Con esos resultados Está todo Muy bien Desarrollado Estructurado Muy coherente Y después El tema Bueno Después hay algunas Preguntas Tengo dos o tres Preguntas La primera Con respecto A lo que es La estructura social De estas poblaciones ¿Qué Imaginan Ya sea Por las fuentes Y demás ¿No? ¿Qué imaginan Acerca de la organización De estos En este contexto Serían Poblaciones ¿Cómo sería La relación Que estarían Estableciendo Con el sistema Colonial Estas poblaciones Serían poblaciones Locales De pastores Que Que viven Tradicionalmente O vivieron Tradicionalmente En la puna O sea ¿Cómo fue La relación De estos pastores Tuvieron cierta Autonomía Del sistema Colonial ¿Cómo fue Su estructura De grupo Social Y su relación Con el sistema Colonial ¿No? Sí Con respecto A ver Bueno Yo creo que lo menciona En la tesis La realidad O sea Yo planteé Como que la puna En realidad Estaba Tuvo un menor control La realidad Es que hubo control Igualmente Yo eso creo que lo menciona En la tesis O sea La base De la conquista Fue La reorganización Territorial Y tarde o temprano Eso llegó A la puna Y hay muchas regiones En las cuales hubo Un impacto muy fuerte De la conquista De remover Poblaciones Y llevarlas A otro lado Ahora bien También es cierto Que Hay muchas zonas Que estaban más aisladas Supongo que Podría haber sido El caso De Barrancas En donde quizás El control Fue menor Uno de los principales Vínculos Estaba dado Por la participación En el comercio Que ahora Me da cuenta Que no lo mencioné Mucho En la defensa Que estuvo Muy facilitado Por Bueno Obviamente Por los conocimientos Que existían De carabaneo Y por lo que fue La imposición De redes La estructuración De redes De arriería Posteriormente En muchos casos La participación De estos grupos O de los pueblos Que quedan en la puna Estaba dada Por eso Por la posibilidad De participar Dentro del comercio Colonial Con respecto A Barrancas La verdad No sabría decirte Hay varios sitios Igual O sea La ocupación Durante estos momentos Estuvo De hecho Bueno En su momento Antigal Laguna Era el único Que tenía fauna Europea Pero como dije antes Hay por lo menos Tres sitios más Que dan cuenta De ocupaciones Durante este periodo Incluso En En Alero De las Cruces Que es otro sitio Que fue una foto En la tesis Es un alero Que tiene un bloque Caído Con un montón De cruces grabadas Por encima De motivos Prehispánicos El año pasado Se llevaron a cabo Escauciones En ese sitio Y Salió Una cantidad Enorme De restos óseos Entre los cuales Hay algunas Mandíbulas Que podrían ser De bicaprios O sea que también Tenemos fauna Europea Mucha cantidad De restos O sea La verdad Es que no sé Tampoco en qué medida Hubo un control Colonial En esta región A partir del arte No sé Que tengas cruces Encima de motivos Los prehispánicos Podrían estar Podrían estar Dando cuenta De que bueno Tenías presencia Colonial Y que había Algún tipo De límite Impuesto Por los conquistadores Pero bueno Nada Hay muy poca Información También Entonces Es como que No se puede Decir mucho Yo creo que En gran medida Debe haber habido Una continuación De los modos De organización Que había previos O sea ¿Te imaginas Que serían Pastores locales Como previamente Existieron Y es probable Colonial Digamos Sí Es probable Es probable Aparte cerca De Barrancas Tengo entendido Que pasa Un antiguo Camino de Arriería O sea Que es muy probable Que haya sido Algún tipo de vínculo Con lo que era El sistema De comercio Colonial Digamos Y con respecto A eso Que es lo que Está planteado En la segunda hipótesis El tema Del comercio ¿Cuál sería La idea Arqueológica Para Para tratar De abordar El tema Del comercio Desde lo arqueológico El tema comercial Para el tema De las vacas Desde los indicadores Arqueológicos Y yo creo Que capaz Esa información Te la están dando Otro tipo De sitios No Antigal Laguna Que es un sitio Doméstico Porque De hecho Si esa hipótesis Se corrobora Y las vacas Se destinaban A comercio Y no a consumo Local Las vacas No las vas a tener En un sitio Doméstico Pero no sé Hay ejemplos De otros sitios A nivel regional Como Bueno Creo que es Pan de azúcar Los sitios Que analizó El georama Y becerra Que son sitios Vinculados A la minería En donde hay Grandes cantidades De vacas Bueno Hay trabajos Creo que Alicia Tapia Me parece No me acuerdo Que hablan De la presencia De cuentas de vidrio En sitios arqueológicos Y lo que éstas Implicaban Para lo que era El comercio Colonial Y entre lo que era El mundo Español Y el mundo Indígena Digamos Con respecto A las vacas Yo creo que Esa respuesta Te la dan Otro tipo de sitios No un sitio Doméstico Digamos Bueno Y lo último Con respecto A lo que es Especies de camélidos ¿Pudiste Abordar algo De esto? ¿La posibilidad De que existan Vicuñas Sonó El tema De la casa Si continuó En esta época En época colonial ¿No? Sí No Principalmente Yo en el sitio De hecho No hice esa distinción Yo hablo de camélidos Medio que estoy asumiendo También que son llamas Principalmente Por el periodo cronológico Y por la cantidad De animales Yo me permito Asumir Que son camélidos Domésticos Pero la realidad Es que yo no lo sé Habíamos hablado Con Con Celeste Zamek La posibilidad De hacer Ese tipo de análisis Porque ella le hizo Isótopos a la muestra Entonces estaría bueno Poder identificar Qué tipo de camélidos son Si es que son llamas Efectivamente O si No sé Son guanacos O vicuñas Y con Hugo También me había comentado Que estaba la posibilidad De hacerle ADN A esos restos Así que eso nos va a dar Información un poco más específica Pero bueno Eso no está hecho Estaría interesante Porque la realidad Es que Bueno Una parte de esta Asunción De que Bueno Ya estamos En momentos históricos Posiblemente Ya eran Rebaños de llamas Pero Así como Tenés presencia De restos De vizcacha Es posible También Que Que haya habido Eventos de caza Este De camelios Silvestres Y desde Desde la osteometría No No hay posibilidades De abordarlo Claro Sí Pero no lo hice O sea No lo hice con la muestra Pero es lo que Era la idea Estaría bárbaro Poder hacer eso Bueno Más allá de O sea Son preguntas puntuales Como reitero Lo mismo Que dije Anteriormente Me pareció Una tesis Muy completa Y muy novedosa Así que Te felicito Bueno Nada más por decir Gracias De nada Bueno Finalizada la Intervención Entonces De los integrantes De los curatos Le damos la palabra A Hugo Yacobati El director Para que haga el cierre De esta primera parte De la defensa ¿Me escuchan bien? Sí Sí Bueno Y la verdad que Julia Se me En una especie De brete En hacer esta tesis Porque No hay mucha Información histórica En la puna A pesar de que Es un momento En que se inicia Un nuevo ciclo histórico En la región Es decir Es decir El pastoreo De hoy en día Que nace En estos momentos No es el pastoreo Indígena prehispánico Es otra cosa Es una 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 Un nuevo Pastoreo Que nace De la imbricación De las especies Nativas Andinas Con las especies Europeas Que se incorporan Realmente Este Al pastoreo Nativo Andino Y eso produce Una nueva amalgama Digamos Este Todo lo que hemos Trabajado en su Arqueología Digamos Prehispánica Y hemos hecho De etnografía De pastores Actuales Nos damos Cuentas De que son Dos No se escucha No Hugo Dejamos De escucharte Me parece Que le pasó Lo mismo Antes Y no se Da cuenta A ver Si Le podemos No No se Escucho Porque no Ni bajó La señal Nada Es como Que de repente Deja De Deja De tener Un sonido Ahí A ver Porque no Es por la conexión Me parece Es otra cosa Él tampoco Lo hace El micrófono Lo hace Tal vez Por la conexión Se perdió El sonido Sí Si Se sale y vuelve a entrarse Porque le pasó Varias veces Durante La transmisión Un sonido No Gracias. Los problemas de la virtualidad. ¿Ahora nos escuchás, Hugo? Ahora sí, ahora sí. Disculpen. Es así. Es así. Bueno, como director, quiero decir que destacar el esfuerzo de Julia por hacer este trabajo, por encarar un tema novedoso. Ella se formó durante varios años en su arqueología. Hizo un esfuerzo muy largo. Y la verdad es que yo como director estoy muy contento con el resultado que ella ha obtenido. La verdad, no puedo decir otra cosa. Yo también me sumo a una felicitación a lo que ella ha hecho al encarar este trabajo novedoso. Nada más, claro. Bueno, gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Alguien te va a avisar, Hugo, o yo te vamos a avisar para que entre. Mientras, el jurado, vamos a cortar la transmisión de YouTube, pero vamos a volver en 10 minutos con otra transmisión porque esta se corta y nunca puedo restablecerla. Creo que no se puede. Así que en 10 minutos vamos a estar transmitiendo de nuevo, pero estén atentos. Y el jurado va a elaborar el dictamen. Así que en un ratito nos vemos. Ahora voy a dejar de grabar. Ahí salgo. Listo. Y vamos a dejar de transmitir. Así que ya.